No te limpio corazón, no te limpio corazón Trayendo una poderosa palabra de parte de Dios y adorando al Señor con sus cánticos de alabanza Ven y disfruta con nosotros todos los martes a las 7 y 30 de la noche, hora de Colombia y hora de Austin, Texas Míralo por www.radiopuentedibendiciones.org, por Facebook Live, Radio Puente de Bendiciones y por Youtube, Radio Puente de Bendiciones No tenía nada con su ropa de vistos Aquí estamos ya, gracias a todos, gracias a los pastores, el Ministerio Veraca que se está conectando desde Santa Marta, Colombia Me introduzco, mi nombre es Patti Reyes, una flor y sus poesías desde Radio Puente de Bendiciones Aquí desde la capital de Texas, el corazón de Texas, Austin, Texas Bienvenido pastores, sabemos que traemos un testimonio muy poderoso el día de hoy Un testimonio que también nos va a edificar y que nos va a hablar a nuestro espíritu, a nuestras mentes, a nuestras familias Porque hay que apreciar lo que el Señor nos ha dado, bueno o malo, pero sabemos que tenemos que apreciarlo Bienvenidos Aleluya, gloria a Dios, Dios les bendiga a todos en esta noche, martes 9 Hoy, gloria a Dios, en noches especiales con Cristo, desde Santa Marta, Colombia Estamos ubicados aquí en Gaira, Gaira, Santa Marta Un saludo a toda esa amable audiencia Primeramente que todos damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Por permitirnos en este hermoso programa donde predicamos, adoramos, alabamos al Señor Gloria a Dios a través de este medio Gloria a Dios, esta noche, noches especiales con Cristo a través de Radio Puente de Bendiciones Saludos allá a nuestra hermana Pati Reyes, Macario Reyes Pero también, gloria a Dios, a todos aquellos que en esta noche se conecta nuestra hermana Bárbara Leticia Allí desde Cuba Buenas noches, Dios les bendiga, dice ella Amén, amén Saludos, saludos a todos aquellos que también hoy se preparan para conectarse Gloria a Dios Estamos un poquito atrasados porque estábamos bregando allí con el Internet Y bueno, gracias a Dios, pues las cosas se solucionaron Porque estábamos quizás de pronto que no salíamos No íbamos a estar al aire por causa del Internet Pero las cosas se solucionaron, gracias le damos al Señor Por eso estamos un poquito, como que una hora atrasados Porque el programa inicia a las 7 de la noche Gloria a Dios Pero ya lo importante es que estamos aquí reportando sintonía Al igual que ustedes, saludos a todos allí, gloria a Dios Esta noche tenemos un poderoso testimonio también Usted sabe que todo este mes hemos venido allí Con una serie de testimonios Porque es muy importante testificar, como dijo allí Nabucodonosor, allí el libro de Daniel Conviene que testifique las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas Así es, así que hoy, esta noche, un poderoso testimonio Dentro de constados instantes Estamos apenas siendo allí, dando apertura al programa Gloria a Dios Y también estaremos orando por las peticiones Usted puede colocar allí las peticiones Y estaremos orando cuál sea el problema, la dificultad Dios me les bendiga, mi amada esposa también con ustedes Gloria a Dios Bueno, Dios les bendiga, noche de salvación Noche de vida eterna, aleluya Noches especiales con Cristo por Radio Puente De bendiciones Un saludo para todos Un abrazo para todos Bueno, esperamos que en esta noche Usted pueda orar a Dios Podamos glorificar el nombre del Señor Y también podamos orar juntos Amén Amén Cada una de esas peticiones Que usted tiene allí en su corazón De pronto alguna necesidad ¿Verdad? Podamos orar Y qué bueno también Que el esposo va a compartir la palabra de Dios Bueno, sí En esta noche tenemos una hermosa palabra Un solo versículo Nada más Aquí Gloria a Dios Y es en el versículo Allí en los Salmos Capítulo 73 Versículo 25 Gloria a Dios El salmista pudo decir Aleluya ¿A quién tengo yo? Pregunto ¿A quién tengo yo en los cielos? A mí Si no a ti Amén Y fuera de ti No quiero nada Nada en esta tierra Allí el salmista Gloria a Dios Aleluya Claro que sí El salmista estaba totalmente Gloria a Dios Aleluya Convencido 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 Aleluya Porque realmente así es La palabra dice Donde está vuestro tesoro Allí estará vuestro corazón Y el salmista estaba tan lleno Tan rebosante Como dice aquí Gloria a Dios Aleluya Que el salmo dice que Dice mi copa está rebosante Rebosante de la presencia de Dios Y cuando nosotros estamos llenos De la presencia de Dios Aleluya No necesitamos Aleluya Poner la mirada En las cosas materiales Porque realmente estamos totalmente conectados Gloria a Dios Muchas veces creemos Muchas veces creemos Aleluya Que lo que otras personas tienen Es la que nosotros necesitamos Para ser personas realizadas No, 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 no No, no Así no es Porque si tenemos a nuestro Dios Creemos Gloria a Dios Que no necesitamos Tenemos lo que necesitamos Que es a nuestro Dios Amén Así que Gloria a Dios Y el salmista pudo decir Fuera de ti No quiero nada En esta tierra Porque realmente así es Cuando estamos totalmente convencidos Estamos centrados aquí Y que nuestra mente Realmente es una mente De reino Gloria a Dios Podemos expresarlo Y cuando estamos llenos Llenos de la presencia de Dios Podemos expresarlo de esta manera Acuérdense que El corazón de David Era como Como el de Jehová Como el de Dios Aleluya Un hombre totalmente Cien por ciento Convencido Aleluya Y que sabía realmente A qué lo había llamado El Señor Gloria a Dios Y es algo muy maravilloso Cuando nosotros Podemos pensar de esta manera Dios se puede sentir honrado Se puede sentir Gloria a Dios Oh santo de la gloria Se puede sentir complacido Aleluya Porque él conoce Nuestro corazón Él conoce Sí Aún lo disierne Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Aquí Y ahí el salvista Estaba totalmente Convencido Que no necesitaba Nada Gloria a Dios Aleluya Fuera de Dios En esta tierra Gloria a Dios Porque sabemos Que si tenemos A nuestro Dios Aleluya Que es todo Lo que necesitamos Nosotros Amén Gloria a Dios Así que mi amado Es lo que Dios También quiere de nosotros Que podamos expresarlo Podamos pensarlo Así Gloria a Dios De esta manera Y poder divulgarlo Así de una manera Con toda la libertad Gloria a Dios Y él estaba totalmente Convencido Que con Dios Lo tenía todo Y es la mentalidad Lo que nosotros debemos Ya nosotros Tomamos esta decisión Y debemos realmente Estar totalmente Convencido Gloria a Dios Aleluya Acuérdese que Aquí en Juan 15 5 La palabra dice Que apartado de Dios Nada podríamos hacer Gloria a Dios Y es así Entonces el salvista Está totalmente convencido Me escucha Me escucha De quien más puedo yo Hablar De quien más puedo yo Aleluya De quien me puedo Referir yo Aleluya Así que Es lo que nosotros Gloria a Dios Debemos Lo que nosotros Debemos estar Totalmente convencido En el nombre De Jesucristo De Nazaret Y creer que La presencia De Dios Está con nosotros Gloria a Dios Está contigo Así que amada Hermano Tú que estás allí Gloria a Dios Es la actitud Gloria a Dios Es lo que Dios Quiere oír Es lo que Dios Quiere Oírnos expresar Gloria a Dios Aleluya Que podamos decir Realmente Con Dios Lo tengo todo No necesito Aleluya Nada Nada De lo que está Aquí Material Al contrario Al contrario Yo creo que Lo que nosotros Allí Lo que es Las cosas Literales Las cosas Literales Son Cosas que Dios Ha permitido Para que nosotros Podamos Gloria a Dios Aleluya Avanzar Avanzar Y seguir Y que no nos Falte Nada Para poder Seguir El proceso Y en este Llamado El cual Dios Nos ha Hecho Así que Fuera De ti No necesito Nada O sea Que Primero Dios Segundo Dios Tercero Dios Cuarto Dios Quinto Dios Y lo demás Que haga fila Gloria a Dios Es lo más importante Gloria a Dios Aleluya Porque si creemos En nuestro corazón Que así es Así será Gloria a Dios Bueno Y mirando también Ese Ese texto ¿Verdad? También nos lleva A todo lo que el Señor Hace O todo lo que el Señor Es Para cada uno De nosotros Dice La palabra Que Él es Nuestro Por socorro ¿Verdad? Dice que es nuestro Pronto auxilio Amén Que Él es nuestro Guardador También dice la palabra Y también que Él es Nuestro pastor Y nada nos faltará Que decirle que Nuestro Dios Aleluya Ve cada necesidad Amén De cada uno de nosotros Amén 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 Que nuestro Dios Él está Al pendiente ¿Verdad? Para ayudarnos Para sustentarnos Pero que también Nosotros tenemos que Colocar nuestra Confianza En el Señor Amén Es que el salmista Dijo ¿A quién tengo En los cielos? Si no A ti Amén ¿Por cuántas situaciones Pasó? El salmista Por muchos ¿Verdad? Fue perseguido ¿Verdad? Amén Que vivió momentos De tristeza Momentos de dolor Gloria a Dios Y bueno Se asemeja A los momentos Que nosotros También pasamos En la tierra Amén Gloria a Dios Pero qué hermoso Cuando sabemos Que contamos Con alguien Que es grande Que es poderoso Amén Aleluya Sobrenatural Que puedan ser Grandes cosas En nuestra vida Grandes cosas En nuestra familia Amén Grandes cosas ¿Verdad? A nuestro alrededor Y que también Dice la palabra Que nosotros Tenemos que buscar Primeramente El reino de Dios Y su justicia Y dice la palabra Que todas las cosas Nos serán añadidas También Entonces Tenemos en quién Confiar A quién buscar A quién clamar En quién poner Nuestra confianza Amén Amado hermano No sé por qué Situación estás pasando Tú Aleluya Pero Sabes que tenemos Un Dios Que dice la palabra Que él pelea Por nosotros Amén Dios Que él se glorifica En medio de las circunstancias Y de la necesidad Amén Que tenemos ese respaldo Que tenemos ese Dios Que está A favor de nosotros Y está alrededor De nosotros Y está dentro De nosotros Amén Entonces Tenemos en quién Confiar A quién ir A quién clamar Cuando estamos En los momentos De dificultades Aleluya Gloria a Dios Por eso el mismo salmista Dijo Alzaré mis ojos A los montes De dónde vendrá Mi socorro Amén No sé de dónde Vendrá tu socorro Él guardará Si tu entrada Y tu salida Hoy para siempre En la cual Gloria a Dios Bueno Nos gozamos en esta noche Gloria a Dios Barón Tú que estás aquí Barón Gloria a Dios Ten totalmente A plena confianza En Dios Porque si Dios Te llamó Te llamó Para cosas grandes Aleluya Y yo sé Que él Se ha presionado A cumplir Bueno Nuestro hermano Allí Gloria a Dios Saludo Para nuestro hermano Leonardo Allí Gloria a Dios Gloria a Dios Me escuchan bien Amén Si le escuchamos Amado Si le escuchamos bien Gloria a Dios Me dio durito Pero bueno Aquí estamos Aquí estamos Con Cristo hasta el final Me disculpan la tardanza Amén Amén Bueno Saludamos allí A María Reyes Saludos desde Valledupar Colombia Allí desde Valledupar Nuestro hermano Rey Reyes Allí conectado Con Radio Puente de Bendiciones Pero también Juan Carlos Durán Gloria a Dios Dice Amado Un abrazo Amén Amén Desde la Quirina Allí nuestro hermano Juan Carlos Durán Un abrazo Para él también Gloria a Dios Aleluya Nuestro hermano Macario Saludos para él También aquí Nuestro hermano Macario Que está allí también Detrás de cámara Allí Gloria a Dios Aleluya Qué maravilloso Pero también allí está Nuestro hermano David Informa Gloria a Dios Dice Saludes Para el Ministerio de Beraca En especial a Rosabra Y Eber Saluden a nuestra madre Nuri Maldonado Que mañana Gloria a Dios Cristo vive Bueno Mire que se fue la Se está yendo la señal Bienvenido hermano Leonardo Padilla Vamos a esperar que llegue Que llegue la señal allí Con Con los pastores Gracias Vamos a dar saludos Se está conectando Muchísimas Creo que ahí se nos fue Bueno Ya saben Están en Santa Marta Colombia Aquí regresaron de nuevo Estoy tras cámara Pastor Y cualquier cosa Yo estoy pendiente Bienvenidos a la audiencia Bienvenidos a Brasil Que se está conectando Una unión Otra nación Que se nos une Bienvenido Cuba Bienvenido Ahora sí Valledupar Y bienvenido A toda Colombia Porque ahora sí Se está Los colombianos Nos quieren quedar aquí Yo quiero que Que ahora sí Estados Unidos Se vaya a conectar acá Son muy unidos Muchísimas gracias Yo estoy tras cámara Amén Bueno Agradecido con Dios Por esta oportunidad Amén Hola Bueno Agradecido con Dios Por esta oportunidad Que nos dan Desde Montería Córdoba Leonardo Padilla En un servidor de Cristo Apoyando a nuestro hermano Evera Rieta Y Rosaura Vega La gloria y la honra Para Papa Dios Siempre he estado aquí Desde pequeñito Apoyando a los ministerios Orando Sin cesar Y gracias a Dios Estamos aquí En sintonía Gloria a Dios Amén Estamos aquí Desde la capital de Texas Desde Austin, Texas Que somos Ahora sí Somos una radio Donde es el cruce Para las naciones Así nos identificamos El cruce Para las naciones Los dejo Hermano Pastor Estoy tras cámara Para que ustedes Sigan su programa Amén Gloria a Dios Sí, sí Estamos aquí Un poquito Como que En guerra Con el internet Que hoy está Como que más lento Que otras veces Pero bueno Gloria a Dios Aleluya De todas formas Damos gloria y honra Al Señor Que nos permite Aleluya Dirigirnos a través De este medio A ustedes Amén Y bueno Vamos a continuar Vamos a Un saludo a la hermana Nuri Maldonado Que mañana cumpleaños Un saludo A la hermana Nuri Maldonado Que mañana está de pase Me da de cumpleaños Mañana a nuestra hermana Nuri La profeta Nuri Maldonado Gloria a Dios Un abrazo a la distancia Para nuestra hermana Nuri Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Bueno Continuamos Vamos a cantar Una Dos cánticos Cuatro cánticos Que se yo Bueno Pero vamos a Gloria a Dios Aleluya Él es bueno Y para siempre Su amor Y su misericordia Gloria a Dios Santo es el Señor Adórale Alábales Glorifícale Allí donde estás Porque nuestro Dios Es bueno Y para siempre Su amor Y su misericordia Seguimos saludando A todos los que están Allí conectados Y a todos los que se Seguirán conectando Gloria a Dios En el transcurso Del programa Gloria al Señor Maravilloso Es nuestro Dios Cuántos le adoran Cuántos le alaban Cuántos le glorifican Aquí Santo es su nombre Maravilloso Es nuestro Dios Bueno Seguimos allí Saludándoles Y bendiciéndoles En esta hermosa noche Gloria al Señor Noche de bendición Noche de vida Eterna Gloria a Dios Señor Bueno Bueno Mi esposo Va a estar Cantándole Al Señor Ahí está Preparando Lo que va A cantar Gloria a Dios Bueno Amén Amén Gloria a Dios Está haciendo Gloria al Señor Miserica ¿Qué? Esta noche Noche de testimonio Gloria al Señor Santo es su nombre Maravilloso Es nuestro Dios Bueno Bueno Dice Nuestra hermana María Fran Dice Gloria a Dios Sí Claro Aleluya Santo es su nombre Bueno Y después Va a cantar El sicario Gloria al Señor En aquella noche Hijo de drogas Un demonio Traído Tocó la puerta De aquella humilde casa Una familia Muy feliz Compartía Miró los niños Que cantaban Carabanz Aquellos padres Que en la vida Leían 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 Aquellas frases tocaron su alma Desesperado se agarra la cabeza Cierra la boca y por rabia decía Pero el Señor hablaba en profecía Será mi siervo, mi atalaya, Isaeta Pero el Señor hablaba en profecía Será mi siervo, mi atalaya, Isaeta Aleluya Oba la gloria Santo, aleluya Santo, santo Aleluya Gloria a Dios Recibe la gloria, Señor Y toda la honra Santo Uno de los niños se pidió de aquella noche Intercedían con oraciones ante Dios Y todos llenos del Espíritu Santo Hablaron de lengua y el varón se sorprendió Comenzó a temblar con el arma en las manos Dijo que me pasa, estas dos son cosas mías Y de sus ojos unas lágrimas corrieron Cuando aquella sierva la palabra de ley Fui sorprendido, de pronto soy un disparo Y hubo muerto, otro malo nacía Pero aquel hombre, todo quebrantado A través de cualquier oro y danzón Arrodillaba esa oración de fe Cambia mi vida, gritaba, Señor Y se confirma que la palabra Cambia la mente y el corazón Pasado tiempo volvió a aquella casa Aquel sicario convertido en pastor Pasado tiempo volvió a aquella casa Aquel sicario convertido en pastor Aleluya Este es lo que cambia El corazón Santo Recibe la gloria Santo Mi alma te adora Aleluya Aleluya Gloria a Dios Vemos allí Como Dios transforma Él dice que quita el corazón de piedra Y coloca uno de carne Porque para él nada Es imposible, ¿verdad? Así que pudo cambiar al apóstol Pablo Y a quien A quien es que no ha cambiado Nada es imposible Para mí Gloria a Dios Aleluya Bueno, bueno Estamos allí saludando A toda esta amable Dice que se Allí se conectan De diferentes lugares Nuestro hermano Gustavo Adolfo Allí desde Candelaria Él dice Dios les bendiga Mis amados Desde Candelaria Magdalena Lorenzo Herrera También está allí Desde Guacamayán Un saludo Un abrazo Para nuestro hermano Lorenzo Estén aquí Gloria a Dios Aleluya Y seguimos 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 Ojo De un testimonio Poderoso Aquí Ya dentro de un Constado Estaremos allí Pasando ese testimonio Mi esposo también Gloria a Dios Bueno Y hablando de testimonio Vamos a cantar un testimonio Y en la longa del pueblo Ah Testimonio cantado Testimonio cantado Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Hermosa canción Amén Una mujer Que El Señor Que vagaba por las calles Comía basura Pero el Señor Y la libertó Gloria al Señor Amén Gloria a Dios Adiós Nuestro Dios Aleluya Lo que faltó Es imposible Para Dios Es Amén 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 envejeció y voló su vestido no costaba hace años no se baña y mientras canta el perro de amor con un saco en sus espaldas de basura que llevaba el imágenes que despierto desde su casa pasaba y la puerta le cerraba la cara y se puso a su amor sus pies y ya no sé caminar y caminar en esta vida su cuerpo y sus cabellos contados como un sol y una brisa cuando a su parte llegaba a desprecios, burlas y gritos, era su bienvenida la indiferencia siendo bella en su alma y en su corazón herida y le llamaba la loca del cuento le gritaban y salían corriendo le esperaban como se destina preparados para pagarle la vida y le levantaban la loca del cuento le gritaban y salían corriendo le esperaban como se destina preparados para pagarle la vida pero lo que se encontró con el Espíritu Santo de Dios y él la cambió la transformación la libertad y que para Dios no hay más posible no hay nada no sé cuál sea tu situación pero sé que te estoy acercando todas las personas que tú dices gloria a Dios en tu familia gloria al Señor él lo puede hacer aleluya alabora a Dios que vive y adoramos Señor y adoramos ustedes y a su nombre gloria y quién es el dominio Cristo y solita se sentía que se clava las estrellas y las noches que le alucinas y me acordaba de sus hijos en sus brazos los querían perder pero a ellos se acordaba cuando al niño se enseñaba la lima de sus ojos al ver en eso no se encontraba de ella nadie se acordaba pero el sueño lograba de eso y ese no se lo dañaba cuando hay que la dispechaba a bachadas en cualquier arte y las pedas tan echadas con el suelo activaba a la rosa profesora pero en la noche mirando hacia el cielo ella se acordó de aquel Dios de la vida y le rojaba que le ayudara y el viento que no fue triste se sentía pero se rinde se respetaba cuando un beso amada al cielo bendecía y en esa noche el espíritu santo de Dios y hoy con la llana la loca recuerda con la receta con la receta que va a ser de la vaceta ahora espera como se esquina preparados para que orejore la loca y la loca la loca la loca la receta con la receta que va a ser de la vaceta ahora será que no se esquina preparados para que orejore en las noches ella flamaba por los locos que encontraba y les hablaba del Señor ya que estaba restaurada su familia ella la amaba y ella la amaba y se hace a Dios aleluya así verdad todo lo que hace el Señor cambia la vida cambia los corazones cambia familia amén hace muchas cosas grandes y poderosas así que no puedes desvistir no puedes perder la fe de que el Señor lo puede hacer amén amén sigue orando sigue confiando sigue buscando del Señor porque Él es bueno y Él es grande y poderoso para orar gloria a Dios sí Señor porque para mi Dios nada es imposible así que saludamos saludamos seguimos saludando allí a esta amable audiencia gloria a Dios aleluya que se conectan allí gloria a Dios gloria a Dios sabemos que de Jehová la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan gloria a Dios y queremos seguir glorificando a nuestro Dios glorificándole porque solamente a Él a Él podemos adorar exaltar porque sólo Él es digno de glorificar gloria a Dios aleluya vamos también gloria a Dios a cantar otra hermosa canción gloria a Dios aleluya que se llama la puerta abierta la puerta abierta gloria a Dios la puerta abierta usted tiene la puerta abierta aquí gloria a Dios porque únicamente Jesucristo aleluya es el que puede gloria a Dios cerrárnoslas pero gloria a Dios aleluya pero aleluya 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 a mí el mundo me destruyó a mí el mundo me destruyó y yo no me daba cuenta se me presentó Jesús y él a mí me recató para que no me perdiera por eso me doy la gracia a mi Dios que está conmigo me sacó de los capricos me quedó por un buen camino hoy tengo la puerta abierta Señor para hablar contigo hoy tengo la puerta abierta Señor para hablar contigo aleluya y esa puerta abierta aquí nuestro hermano Lorenzo que aleluya en Guacamayán Santo 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 Recibe toda la gloria mi Señor mi Señor que adoramos hombre gozate aleluya cada vez que me levanto cada vez que me levanto le doy la gracia Señor porque yo me he dado cuenta que difícil que su Cristo es caer en un guerrón pero no como lo tengo yo soy un hombre distinto vivo sin preocupación y con él en el corazón siempre con la puerta abierta para hablar con mi Señor siempre con la puerta abierta para hablar con mi Señor aleluya Santo el vuelo recibe la gloria vamos a la verdad vamos a la verdad vamos a la verdad como ya oigan queridos hermanos abraciéndote este cariño también busquenle el amor que está ofreciendo al Señor y busquenle a Jesucristo a encontrar las almas Dios vamos a cantarle todo en este verso vamos a glorificar el nombre de Jesucristo Jesucristo es tu respuesta que está siempre a tu favor Jesucristo es tu respuesta que está siempre a tu favor Aleluya claro que sí Él está a nuestro favor Aleluya Santo Aleluya Gloria a Dios que maravilloso Gloria a Dios todos tenemos esa puerta abierta cuando por su amor y su misericordia Él Aleluya nos abrió esa puerta para tener acceso Gloria a Dios a esta salvación tan grande y merecida Aleluya que ha sido recibida hemos recibido por gracia don inmerecido verdad así que le damos todo el honor y la honra a nuestro Señor Jesucristo Gloria a Dios seguimos seguimos saludando a todos los hermanos que están allí conectados Gloria a Dios Aleluya y todo lo que respire dice aquí nuestra hermana Bárbara Leticia Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios bueno 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 lo he esperado por todo lo he esperado por todo Gloria a Dios nuestro hermano Leonardo Padilla aquí desde Montería Córdoba con un poderoso testimonio Gloria a Dios y bueno estén muy atentos aquí a este testimonio que será de gran edificación Gloria a Dios porque es necesario es necesario que testifiquemos de lo que Dios está haciendo seguirá haciendo y no dejará de hacer así que bueno nuestro hermano aquí Leonardo Padilla Gloria a Dios él se estará presentando allí bueno mi hermano el espacio el micrófono es suyo Gloria a Dios así que bienvenido Gloria a Dios Aleluya Amén 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 doy gracias a Dios por esta oportunidad y por conocerlos a todos ustedes yo empecé desde niño yo quería tener un ministerio pero no fue posible mis padres no tenían acceso a esta tecnología celular y eso a los nueve años yo me separé de mi madre y de mis padres porque habían incontienda no estaba con mi padre mi padre biológico sino con un padrato entonces el padrato usted sabe que siempre el padrato le decía a mi mamá o él o yo entonces yo escuché eso y a los nueve años yo me fui para donde un amigo estaba en una finca a trabajar resulta y pasa que en esa finca me maltrataba me eché agua eché leña yo había lecha en la carretera y el muchacho un día como estaba pequeñito nueve años pequeño bastante se volvió al burro y volvió toda la leche entonces me dieron golpe hasta decía nomás yo firme el señor y el padre ayúdame yo algún día yo seré alguien yo soy alguien pero algún día seré más alguien sirviéndote y adorándote como siempre lo he querido me trasladé para otra finca en otra finca lo mismo maltrato maltrato alerta a lo otro y siempre Dios mío que algo padre entonces llegaron unos muchachos de usted sabe por ahí ofreciéndome dinero para que hiciera lo malo y dije no lo malo no lo voy a hacer no lo he hecho hasta el momento y no lo voy a hacer te vamos a dar dos millones de pesos no ah que no lo voy a hacer entonces por las malas yo tampoco prefiero morirme aquí donde estoy pero le serviré a nuestro padre celestial tengo nueve años y a los nueve años ya yo conocí a mi padre celestial y me ha ayudado hasta el momento bueno crecí conocí a mi esposa y orando para que ella también llegue a los caminos del señor bueno me erradiqué acá en Montería una hermana llegó por ahí y me dijo varón necesito que me apoye con mucho gusto mi hermana pero como lo hago no sé en las redes usted tiene un talento y yo gloria a Dios claro ahí vamos entonces ella me pasó las canciones y las publiqué por aquí por allá llegaban de mis hermanos hermanito préstame el teléfono me suscribía en YouTube la compartía llegaban del lote que sí creció bastante en el señor ella se llama Marcela Pérez Mar Azul la que canta ahora mismo es esposa del hermano el pollito Herrera entonces bueno listo ahí lo conocí a la hermana Elcilia Rodríguez de San Juan de Urabá y ahí sucesivamente me mandaba música a los frujillas después conocí al hermano Ángel en el frujillo me mandó también canción y también las compartía hasta que llegó el momento de un hermano por ahí me sembró un ministerio con toda la micrófono todo lo que significa el audio bueno listo se sembró se fue el balón al día siguiente el balón vio y se me lleva todo y bueno Dios por algo tú me pones esto una prueba atrás de otra prueba atrás de otra y yo diciendo padre yo que he hecho te estoy siguiendo te estoy adorando pero dice en su palabra que cuando hay un tropiezo viene una bendición y ahí vamos entonces seguí seguí yo duré el ministerio parado un tiempito solamente video video bueno los hermanos me sembraron unas ayuditas varios hermanos pues varios hermanos me ayudaron de diferentes lugares de Tierra Alta Nechí Apartador Necoclí San Juan de Urabá y ahorita que entré a esta entrevista me transmití me entrevistaron de allá de México entonces de allá viene una bendición para dar un reglore al Señor estamos trabajando y sirviendo al Señor les animo a seguir porque si yo no me dañé cuando estaba joven ya no me daño y con Cristo menos voy para adelante aunque tengan miles de pruebas mi mamá partió hace seis meses otro golpe duro pero para adelante me rechazaban muchos hermanos bastante y yo para que mi mamá no sufriera me fui del lado de ellos para que mi barato lo tratara bien sin embargo hubo un maltrato sobre maltrato entonces nos la traíamos para Cabo Montería aquí fue donde partió con el Señor ustedes la conocieron gracias al Señor y fue una excelente madre aunque ella me regaló me regaló a los siete años pero nunca guardé esa espinita aquí en mi corazón nunca siempre la quise aunque me haya regalado yo la quise y hasta los últimos días la queré bastante y para adelante estoy agradecido con Dios por este ministerio aunque muchos me decían que yo no iba a llegar pues soy viejo como dicen por ahí yo dije sí voy a llegar porque voy con él que todo lo puedo que hice los cielos y la tierra y aquí está la maravilla que él le ha hecho en mí apoyando los ministerios mañana viene una bendición y muy pronto estaremos transmitiendo nuevamente porque nos mandaron una ayuda por micrófono lo compramos en línea en su cajita y todo y salió como dicen por ahí falso mandaron un micrófono micrófono pero armado sin nada por dentro y me dieron duro pero bueno sigo confiando en el señor que él me va a salir de esto y aquí vamos agradecido con papá Dios todos los oyentes cualquier video que subo lo comparten comentan y esa es la bendición del padre que está ahí ayudándonos a todos les animo a seguir así como me ayuda a mí muchísimo y para antes yo les bendigo y gracias por este espacio que me han dado no tengo palabras como agradecerle a papá Dios todo lo que me ha dado no tengo como agradecerle y bueno muchos me han dicho manito tengo una idioma me des para ello te damos dos millones no mira que no tiene micrófono no va a llegar confío en mi padre que no me des parará él dice clama a mí y yo te respondo yo estoy ahí clamándole a él amén estamos avanzando mi esposa ya está también y nos vamos a casar y nos vamos a bautizar para la honra y gloria del Señor aleluya muchas gracias mi hermanito por este espacio y bueno para adelante vamos creciendo en el Señor ya tenemos todos el ministerio consola consola amplificador y ya el micrófono viene en camino gracias al Señor vienen dos para la honra y gloria de Dios amén amén entonces eso fue todo y los quiero en el amor de Cristo y gracias a todos a ustedes por brindarme ese apoyo y que usted está confiando amén vamos para adelante amén hermosos testimonios hermosos 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 testimonios gloria a Dios cortico pero sustancioso es sí muy bonito mi hermano poder usted expresarlo de esa manera así sencillamente humildemente gloria a Dios aleluya y que así es mi hermano independientemente como se haya cortado su o nuestra madre o sí es nuestra es nuestra es nuestra mamá amén independientemente de lo que haya pasado sí no dejar de honrarla que es lo más importante más cuando tenemos el conocimiento de esta palabra tan hermosa cuando Dios nos habla honra a tu padre y a tu madre para que tu día se hagan alargado gloria a Dios aleluya así que muy bonito testimonio mi amado hermano los felicito y Dios tiene cosas tiene cosas aún mayores para usted Dios lo lleva de su mano y yo sé que todos sus sueños aleluya que están allí en su corazón Dios lo va a cumplir gloria a Dios aleluya apenas es un comienzo de lo que Dios realmente quiere hacer con su vida así que lo animo echemos para adelante para adelante para adelante lo más importante que el que va adelante de nosotros dice que él abre puerta y nos hará cerró de hierro gloria a Dios aleluya qué bonito testimonio y me alegro por ese ministerio que Dios ha venido perfilando ahí gloria a Dios y va yo lo creo que sí gloria a Dios del testimonio me llamó mucho la atención y es que él desde niño él quería seguir al Señor amén verdad y por esa causa él decía que él tenía que crecer él tenía verdad porque él tenía que servirle al Señor tenía que buscar al Señor amén y qué hermoso verdad cuando a nosotros o nosotros verdad desde niño cuando conocemos al Señor desde niño y tenemos y la persona tiene ese anhelo en su corazón y eso es aunque verdad pasó por muchas dificultades maltratos situaciones verdad hay otra parte muy importante y es que él lo mandó rencor en su corazón amén verdad cuando rencor en su corazón y es algo muy admirable 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 verdad porque muchas veces la persona golpeada por las situaciones las circunstancias muchas veces hasta quiere cobrar venganza y todo eso pero vemos a través de ese testimonio verdad de que él no arrojó rencor en su corazón amén o sea no se contaminó su corazón porque no es fácil verdad no es fácil cuando se pasan por todas estas circunstancias situaciones siempre por lo regular esa persona queda allí golpeada con traumas con circunstancias allí aleluya que solamente Dios es el que puede sanar gloria a Dios allí con secuelas quizá y muchas veces la gente personas que uno ha conocido han necesitado de sanidad interior porque a veces se resienten y guardan en el corazón todas las cosas que les ha tocado pasar y más tarde eso los lleva a ser personas personal de pronto que los vemos los vemos hoy en día muchos jóvenes ya sumergidos en alcohol en la droga y aunque a usted lo invitaron lo tentaron le propusieron cosas malas cosas tremendas sí sí porque eso es lo que hace el diablo llevar a destruir a mi temprana edad a los jóvenes sí entonces lo más bonito es que usted allí no aceptó ninguna de estas propuestas ¿verdad? se guardó siempre estuvo allí allí su corazón guardado para el Señor así que no es fácil no es fácil y son pocos son pocos lo que después de pasar por esta circunstancia por la cual usted pasó no acepta una propuesta de esta sí como para sí su corazón lleno de hoy y de rencor acepta lo que sea y vamos como dicen corajeros secularmente vamos para que sea sí entonces pero gloria a Dios usted se mantuvo allí firme gloria a Dios siempre centrado con su corazón y su mente puesta en Dios y que era Dios el que lo iba aleluya a cumplir sus metas a cumplir sus sueños y que hoy usted se regocija gloria a Dios porque así así ha venido sucediendo en su vida así que aunque le llevaron todo porque le este últimamente gloria a Dios últimamente le llevaron todo la consola y todo eso mira otra vez nuevamente el Señor le está devolviendo todo lo que le quitaron gloria a Dios entonces ven el favor de Dios amén sí maravilla de Dios Dios siempre pelea por nosotros Dios siempre pelea por nosotros ¿verdad? y y allí vemos que Dios allí el mejor abogado ¿sí? entonces vemos que aquí le devolvieron nuevamente todas las cosas le devolvieron las cosas aquí y aún faltan más que Dios se las va a dar amén o sea Dios se la devolvió amén aunque la persona sí la cual llegó a cabo esa situación no fue el mismo pero Dios como que dice toma te las devuelvo yo otra vez amén y eso es lo más bonito tener la confianza totalmente en Dios sí que nuestro corazón siempre esté aquí centrado aquí en las cosas de él sí él dice la palabra buscar primeramente el reino de Dios y su justicia las demás cosas vendrán por añadidura gloria a Dios aleluya no gozamos por este testimonio de nuestro hermano aquí gloria a Dios nuestro hermano Leonardo Padilla bueno la hermana Pati no sé que tenga que que allí aportar aportar en este hermoso testimonio hermano Martín Reyes aleluya claro que sí bienvenido a la radio gracias por tu testimonio Leonardo bueno mi pregunta sería aquí no tanto la pregunta sino la admiración y el el favor que tenía él sobre él sobre su vida donde decía no porque eso quiere decir que siempre se te plantó y a las madres es una buena buena buen testimonio que cuando tú llevas tus niños a la iglesia uno piensa que no están poniendo atención uno piensa que es muy niño no comprende pero recuerden que somos espíritu y el espíritu del espíritu del niño y el espíritu de de Dios si estás plantado en una buena cimiento la iglesia el la palabra que que se te enseñó causó el temor y el que tiene temor de Dios va a ser bendecido por siempre verdad el que tiene temor de Dios Dios valora eso entonces yo miro eso ese temor que siempre estuvo hacia Dios no temor que que le tienes miedo a las a las circunstancias sino el temor a a Dios porque eso es lo que lo que cuenta y yo digo que los niños yo yo tengo jóvenes que que a veces dicen no son perfectos pero sabes que tienen cuando hacen un error o que hay un pensamiento o que hay alguien que los quiere apartar del camino del camino verdadero porque ellos ya saben ya el espíritu del joven sabe lo que es bueno y lo que es malo aunque sean de nueve ya los nueve años ya ya si tú lo aceptas a los nueve años a los siete ya hay algo profundo en esta y por eso yo quiero que tú me me expliques y le expliques a la audiencia qué es lo que pasa un niño qué es lo que siente en verdad un niño y cómo vas trans estás creciendo en ese en el evangelio y vas evolucionándote en Cristo en la palabra pero no es fácil verdad porque hay una etapa de la adolescencia donde quieres ahora sí como que te empiezas a salir de de qué será allá porque a lo mejor estoy aquí en una burbuja no sé si te sentías así en en medio de del crecimiento del evangelio bueno mi hermana fue muy duro para mí para que duro pero no imposible no me sé muy bien el versículo pero la fe la certeza de lo que se ve y la convicción de lo que se espera lo que hace entonces mantenía mi fe en el Señor desde pequeño y yo desde que estaba el vientre de mi madre me escogió para algo así me entendía aquí estamos que no fue fácil no tuve estudio si iba al colegio dos o tres días el día siguiente me echaban para atrás porque no llevaba para la copia entonces no sé me fue muy duro pero siempre con la mirada puesta en el Señor les animo a seguir y no me han dicho manito no tienes esto no tienes otro el Señor me lo va a dar no tienes esto no sé cómo se enteran ellos de que yo estoy tirado como dice la canción del hermano Walter Sembrano ya te enteraste que caí pero no estoy caído del todo pero Dios me va a levantar entonces no sé cómo se enteran manito mira necesitas dinero y no Dios me lo va a mandar legalmente creo en el Señor y siempre le he creído fueron muchos tropiezos bastante pero agradecido con papá Dios porque me ha bendecido bastante 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 yo les digo no tengo palabras en este momento tengo un truco y agradecido con papá Dios porque me ha ayudado mucho hay muchos hermanos niños que les ofrecen dinero y una vez se van y hacen lo mal yo no yo fui al revés yo fui decía que no en todo me invitaban a consumir sustancias de la señora y yo dijeron no ah que te vamos a golpear golpeme pero no no va con nosotros no me quedo parado en la raya mi marido adelante con Cristo hasta el final mi nombre es Leonardo Padilla hasta las nueve de noche gloria a Dios amén y eso eso es lo que quiere lo que hace yo lo miro muy firme y bueno es es la palabra ¿no? que se te sembró no sé si tus padres eran cristianos tu quien te llevó o empezaste creciste por decir creciste en el evangelio ¿no? hermanita no mi papá ni mi mamá eran cristianos sino que por donde la finca donde yo pasaba colocaba música cristiana y cada ratito escuchaba la misma canción cada ratito busca al señor busca al señor o sea me grabé ese pedacito busca al señor y yo dije pero búscalo ¿dónde? no lo veo decía yo pero bueno la canción me decía busca al señor entonces llegaron esos hombres y me dijeron se metieron a la finca como 50 hombres me decían o te vas o hasta aquí llegaste y hasta aquí llegué porque no voy a seguir con ustedes yo tengo un propósito y lo voy a cumplir con la ayuda de nuestro padre ya tenía nueve añitos yo no sé de dónde me salían esas palabras pero lo hacía entonces ellos me decían te vas o no vives mal aquí me quedo pero con el señor te arrodillan no me la arrodillo el señor pero ustedes no y los padres me quedaban mirando así fijamente es bravito decían ellos entonces dieron con el señor me la arrodillo pero ustedes no ustedes no me la arrodillo y esa llamó el comandante este no se quiere arrodillar que hacemos con él no déjenlo déjenlo y aquí estoy manita contando este hermoso testimonio cortico pero tan ansioso como dice la palabra amén amén que Dios te siga bendiciendo y que abra puertas de la recuerda que él es nuestro proveedor verdad nada nos faltará verdad él es nuestro pastor y mientras que estés allí sentado sembrado siempre siempre estás sentado en la palabra agarrada de tu fe y es lo que le agrada al señor porque sin fe no podemos agradar al señor yo me lo tengo eso tan grabado porque a veces si queremos decaer nuestro cuerpo se decae y dices bueno pero donde está tu fe donde está tu fe y entonces yo me acuerdo yo quiero complacer al señor señor aquí está mi fe agrádate de esto y bendíceme y espero en ti verdad porque la palabra dice mantenerte estar quieto y saber que él es Dios entonces que no es Dios Dios es todo entonces que Dios te guarde y gracias por tu tiempo que Dios te bendiga en este matrimonio que estás por emprender que supla todo tus necesidades que le supla ese vestido bonito y nos invitas a la boda por favor claro claro no se preocupe que estarán por aquí que me gustan las bodas a mí aquí también aquí también están invitados están invitados no se preocupe que Dios te guarde y bendiga a tu futura esposa también y que les abra el Señor el camino necesario para que ustedes caminen que una puerta se les abra con favor y gracia Dios te bendiga Leonardo amén mi hermana muchas gracias por esta oportunidad y bueno confiando en el Señor aquí estamos para apoyarte no sabía que eras salmista tú sabes que la radio apoya a todos salmistas predicadores y bueno estamos ahí tratando de ahora sí hacer énfasis en todos los salmistas también verdad porque es un sueño ese es un anhelo que todos quieren verdad entonces lo que podamos nosotros aportarte nos avisas y aquí estamos para el Señor Suple nosotros no lucramos de la radio pero mira que el Señor Suple nos ayuda a sacar los programas Dios te guarde gracias por el apoyo y bueno un honor un gusto saludar y estar aquí con ustedes me mandas tu material para poderlo jugar ya amén amén gloria a Dios gracias 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 a todos hermano pastor ahí yo estoy tras cámara y bendiciones a todos los que están en este momento yo sé que ustedes van a seguir con la oración usted me dice hermano nos vamos para el matrimonio ya de aquí nos vamos que acabo de aquí de la cabina ya tengo vestidos aquí yo me lo pongo y me voy sacarlo en vivo por la radio que bueno sería bueno sería bueno bueno nos gozamos nos gozamos con ese poderoso testimonio bueno Dios puede hacer para el nada es imposible Dios puede hacer un milagro sobrenatural y por qué no por qué no yo le creo gloria a Dios aleluya yo le creo y yo sé que un día Dios nos va a dar la oportunidad de tener a nuestra hermana Pati la patita ¿cómo es? la patita bendecida tenerla por acá por Colombia gloria a Dios que nos visite armar algo algo bien elegante armar algo bien hermoso preparar algo bien chévere y que tengamos ahí ese privilegio de tener a nuestra hermana Pati por acá claro que sí así que bueno eso está en la agenda del Señor en la agenda de Dios y lo que está en la agenda de Dios Dios lo cumple amén así lo cumple su plenitud lo cumple se lleva tiempo pero lo va a cumplir lo creo amén así estamos bueno pastor estoy tras cámara para que ustedes sigan amén bendiciones gloria a Dios nos gozamos mi hermano Leonardo por ese precioso testimonio gloria a Dios aleluya que bueno que bueno y que bueno Dios está buscando gente así verdad amén que sean fieles esa es fidelidad y Dios honra a los que le honran y si en lo poco me refiere en lo mucho te pondré dice el Señor en su palabra y la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve mi hermano su fe es esa amén amén usted tiene un cimiento usted tiene un cimiento usted sabe lo que donde está lo que quiere y Dios cumple nuestros sueños nuestros deseos amén así que estamos allí en oración no está solo todo tiene todo un pueblo orando por usted y que Dios cumpla amén lo que Dios ha prometido para su vida gloria a Dios bueno entonces saludos también a su amada esposa su familia bendigo su ministerio amén bendigo su casa lo que decimos en el nombre de Jesucristo y que sigan adelante que la armonía de Dios que la paz de Dios esté en su casa aleluya en su vida en su familia amén amén muchas gracias así que gracias a usted por esa invitación por aceptar esa invitación también yo de Dios ahí estamos ya le tengo preparado otro videíto mañana lo subo amén amén hermanito amén y gracias por sacar ese valioso tiempo para compartir con nosotros aleluya y conocer danos a conocer este testimonio muy bonito gloria a Dios lo amamos y vamos a hablar siempre tenía trabajo y trabajo y trabajo y no tenía tiempo para Dios entonces yo dije no un espacio para Dios y el trabajo viene no que no hay para la comida Dios provee todo y hasta el momento tengo mi nada gracias al Señor y bueno ahí tiene un puente de ingresos y de una vez el trabajo no tengo que depender de otro gracias al Señor aleluya que es el que suple todo amén amén muchas gracias gracias por el apoyo amén hermanito estamos ahí mutuamente apoyándonos saludos saludos allí a nuestra hermana gloria al Señor bueno un saludo muy especial también para nuestra hermana Lilibel Rodríguez desde Chibó de Maldalena gloria a Dios muchas bendiciones para ella y para toda su familia gloria a Dios bueno nuestro hermano Leonardo es la hermana pensaba que es un salmista el hermano Leonardo es una persona que apoya el ministerio a través de su página gloria a Dios y que también está en post de una emisora con con la persona que tenía anterior que la transmitía a través de una emisora el León Estéreo amén pero bueno Dios ha venido sufriendo para nuevamente ¿verdad? seguir sacando ese tiempo especial para seguir apoyando los ministerios gloria al Señor y bueno que bendición porque él también nos ha apoyado colocando la música colocando ¿verdad? los videos que nosotros subimos y bueno muy agradecida con el Señor y muy agradecida con él estamos muy agradecidos ¿verdad? porque hemos visto también el apoyo a través de él a través de las canciones y todo eso gloria al Señor también está Carmen Helena y Guarán Romero también muchas bendiciones para ella en esta hermosa gloria a Dios bueno ahí no vemos peticiones entonces vamos a orar por todos los que están conectados gloria a Dios bueno vamos a estar orando por todos los que están ahí conectados aunque no hay peticiones pero vamos a orar gloria a Dios aleluya por todos nuestros hermanos y y dale gracias a Dios por permitirnos en esta noche poder compartir honrarlo y glorificarle al único que merece toda la gloria y la honra a nuestro Señor Cristo de Nazaret vamos a orar Padre Dios te damos gracias gracias Señor por habernos permitido amado Dios en esta noche poder compartir de tu grandeza de tus maravillas Señor gracias amado Dios oh bendito Rey porque para siempre tu amor y tu misericordia te adoramos te exaltamos te glorificamos oramos por todas estas personas que están aquí gloria a Dios aleluya oramos por nuestra hermana ladies gloria a Dios que allí está también conectada desde Ecuador está ella gloria a Dios oramos por su vida amado Dios ya que ella ha tenido quebratos de salud oramos en el nombre de Jesucristo enviamos la palabra aquí allí en Ecuador donde se encuentran radicados ellos enviamos esta palabra de poder en el nombre de Jesucristo declarando que la bendición del Señor sea sobre su vida su bálsamo allí pasando su mano poderosa en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret oramos oramos por sus vidas por su familia por su casa por su esposo nuestro hermano Oscar Suárez gloria a Dios y toda la familia gloria a Dios Ortega gloria a Dios Suárez Ortega que el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret reprendemos lo que no es tuyo desautorizamos toda obra levantada en el nombre de Jesucristo de Nazaret de sus vidas por el poder de su palabra oramos aquí por todo por Bárbara Leticia Sanche oramos por ella por Camelena y Guarán soberano Dios por Ligivel gloria a Dios Rodríguez también nuestro hermano Mancario oramos por todas estas personas aquí gloria a Dios gloria a Dios aleluya por nuestro hermano Leonardo que Dios siga prosperándole mostrándole su gloria allí a él y ese ministerio guarda los señores en el hueco de tu mano oramos también allí gloria a Dios aleluya por Mari Perales oramos por la vida de ella también por María Fran Gúndez allí que está conectada desde Brasil oramos por la vida gloria a Dios de ella Lorenzo Tera también Herrera que también está allí oramos por nuestro hermano Gustavo Cabarca Apolo aleluya que él está conectado allí desde Candelaria pueblo de Candelaria oramos por todas estas personas que la bendición del señor sea sobre sus vidas en el nombre de Jesucristo de Nazaret por la vida de nuestro hermano David informa también por Nuri Maldonado por Rey Reyes allí oramos también allí donde se encuentra enviamos la palabra glorifíjate serte bendiciéndolo por la vida también de nuestro hermano Juan Carlos Durán oramos por su vida también en el nombre poderoso de Jesucristo que están aquí fielmente conectados allí reportando sintonía oramos gloria a Dios aleluya por sus vidas en el nombre de Jesucristo de Nazaret y declaramos inoperante toda represalia toda venganza contra sus vidas allí lo declaramos sin poder y declaramos que la bendición tuya aleluya que es la que enriquece sino ya de tristeza sea sobre sus vidas pero también oramos por la vida de nuestra hermana Pati Reyes Señor oramos por su vida soberano Dios siga usted fortaleciendo cada día más su vida allí Señor su cuerpo su organismo allí Dios declaramos la bendición sobre su organismo su cuerpo en el nombre de Jesucristo de Nazaret y lo que no es tuyo lo refrendemos lo desautorizamos en el nombre de Jesucristo y oramos por este medio Señor que siga allí sosteniendo este medio donde a través de este medio Señor estamos compartiendo difundiendo tu preciosa palabra tanto narrada como cantada Señor testimonio Señor sigue allí ensanchando este ministerio de radio fuente de bendiciones a las naciones amado Dios en el nombre de Jesucristo de Nazaret te lo pedimos tus manos que son las mejores están nuestras vidas y te damos gracias en el nombre de Jesucristo de Nazaret gracias te damos amén y amén gloria a Dios aleluya bueno vamos a gloria a Dios a despedir con una canción gloria a Dios amén con la canción mosaico veracán gloria a Dios que hermosa canción amén gloria al Señor aleluya bueno y seguimos saludando aquellos bueno de pronto aquellos que no aparecen allí gloria al Señor o aquellos que van a a ver más adelante verdad esta transmisión muchas bendiciones para todos les amamos en el amor de Cristo gracias por ese apoyo y también mire que a través de la alabanza el Señor hace grandes cosas amén el hermano escuchaba la alabanza verdad donde el Señor le decía búscame búscame y eso marcó su vida marcó su corazón amén y eso lo llevó a buscarte el Señor amén gloria a Dios ahí nos damos cuenta verdad el poder de la alabanza amén gloria a Dios amén Cristo vive aleluya adorado Señor adorado porque sigue va adorado Señor adorado que sea tan viejo que mi pasión de mi corazón que mi fuerza me estaba muriendo y Jesús Cristo a mi lado llegó si la fuerza me estaba muriendo y Jesús Cristo a mi me levantó canta con con mi Señor porque me ha dado la vida canta con 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 mi Señor tu mano me revivió canta con 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 mi Señor porque me ha dado la vida canta con 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 mi Señor con amor y este es el ministerio que hagan el car no de Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora vivo feliz con el Rey del Veste dando todo gozo al Cristo de la gloria ahora vivo feliz con el Rey del Veste porque Cristo te ha dado la victoria ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Con mucha bendición, con mucho gozo! ¡ Con buena Panteleta, Gloria a Dios! ¡Sí, Señor! ¡Gracias! ¡Se perdió! ¡Gracias! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios, qué hermoso! ¡Mil gracias mi hermano, Dios les bendiga! ¡Mil gracias por este apoyo! ¡Bueno, un paso a la distancia, mi hermano! ¡Para usted y su casa! ¡Gracias a Dios! también un abrazo y muchos saludos para esa amable audiencia aquí nuestra hermana Lady Ortega Bárbara Leticia, todos los que estuvieron aquí conectados apoyando a nuestro hermano Mancario, un saludo para cada uno de ellos, gloria a Dios aleluya, nuestro hermano Lorenzo Tena aquí también gloria a Dios, muchos, todos todos Gustavo y todo Candelaria gloria a Dios en el nombre de Jesús de Nazaret bueno, nuestra hermana Pati Reyes gloria a Dios que también está aquí claro que sí bueno, bendiciones a todos y que Dios me los abrace, me los cubre y que los tenga en el hueco de sus manos y nos vamos a despedir ya y los esperamos de nuevo a las siete y media todos los martes siempre nos tienen algo, una sorpresa bueno, el día de hoy fue algo magnífico, algo de bendición para que nosotros aprendamos que el temor de Dios debe de estar siempre en nuestras vidas es la lección que llevo de ti hermano muchísimas gracias y los dejo con los dejo con esto que ya bueno, aquí se armó la fiesta donde el rey bienaventurados son los delito corazón los delito corazón la Biblia dice que tú pidiste al mundo a salvar el mundo y como luz del mundo pero no te recibieron y reconocieron lo que hiciste tú él todo lo hizo por ti todo lo hizo por mí todo lo hizo por él libre porque yo soy libre porque tú eres libre libre como el viento Jesús eres el camino la verdad y la vida y nadie envuelva el Padre sino por su Hijo tiene vida eterna para ti tiene vida eterna para mí tiene vida eterna para aquel y pa' los demás que están aquí los que están aquí los que están allá levanten sus manos porque él está aquí tiene vida eterna para ti tiene vida eterna para mí tiene vida eterna para aquel Y pa' los demás que están aquí Oiga, pero que gozo, pastor Javi, aleluya Y los que tienen vida eterna Son los que están firme, firme ¿Sí, señor? Y los que se gozan en Austin, Texas Fati y Macario Reyes En Radio Fuente de Bendiciones ¡Santo! El aventurado somos de limpio corazón ¡Santo! 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 Fati replantece porque sin Cristo Mi amigo, tú y yo no somos nada Con el corazón se cree Para justicia y la boca comienza Para salvación Él todo lo hizo por ti Todo lo hizo por ti Todo lo hizo por él Libre Porque tú eres libre Porque yo soy libre Libre como el bien Oh, Jesús Eres admirable Príncipe de paz Libre o de los valles El alfa y lo mega Tiene vida eterna para ti Tiene vida eterna para mí Tiene vida eterna para aquel Y para los demás que están aquí Los que están aquí Los que están allá Levanten sus manos Porque él está aquí Tiene vida eterna para ti Tiene vida eterna para mí Tiene vida eterna para aquel Y para los demás que están aquí Hermano Ovidio Águila El gozo del Señor Es nuestra fortaleza Hermano Kelvin Armando Y Ega ¿Y dónde está lo que se va con Cristo? ¡Eh! 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 Gracias.